Antes de comenzar este video les quiero mandar un gran gracias a toda la gente que ha estado apoyando el canal Recién activaron esta función, que pueden verla aquí abajito al lado del botón de like, de compartir y de todo eso Donde ustedes pueden mandar apoyo al canal, y la neta es que me ayuda demasiado Si quieren apoyar al canal estarán apareciendo en los próximos videos al principio de cada uno Y ahorita es lo que puedo hacer, la neta no tengo palabras para agradecerlo Sin más que decir, los dejo con el video El día de hoy haremos un versus algo fuera de lo normal En el tianguis con 500 pesos con mi novia Y no, no es el wawis Me siento estafado También pronto invitaremos a otros youtubers y gente que la apasione ir a chacharear Deja tu opinión en la caja de comentarios y sin más que decir, comenzamos Y bueno mens, pues aquí estamos otra vez en el tianguis de las torres Día martes, y ya saben que es el día de... el día martes A estas horas con que no hay tanta luz Se viene a lamparear Vamos a ver que sale el día de hoy Y vamos a hacer una de sus series favoritas, ¿no? En el tianguis con 500 pesos Y como esta serie siempre se ha inaugurado así de hacer versus y todo eso El día de hoy traje a mi novia, véanla Aquí está Ella, el día de hoy Pues vamos a ver que tanto sale en el tianguis con esos 500 pesos Y pues a ver que se arma Ella también sabe de videojuegos y todo eso Y pues comencemos Comencemos Esta es una de las cosas que más me duele llegar tarde a los tianguis Porque cuando llegué, vean al chico de aquí al ladito de la derecha que tengo Se estaba agasajando todas las consolas, literal Yo llevaba como 6 en un muchachito que llevaba Y se las estaba llevando casi todas las consolas Y como se llevaba bastante se las estaban dejando a un muy buen precio Pues yo llegué y vi esto y literal Vean la negociación ¿Este cuánto? 3 baros Puta, qué ofertón Miren, pues ya le dimos el inicio Aquí está, vean la DS Ah, pues le sirve el micro Ah Esta DS Lite Lo que tenía Era que Pues eran muchas cosas Pues sí, güey, no mames No cargaba Después la pantalla parpadeaba Estaba mal conectada Ala, me está remedando este men Ay, qué miedo, yo me voy La desarmamos, le arreglamos los dos fusibles Tanto el de carga como el de encendido Y ya con los dos fusibles Hacia el parpadeo de pantalla Lo que tuvimos que hacer desde el principio no encendía la pantalla Y tuvimos que conectársela bien Y ya con eso encendió la consola En cuanto a la batería Está el siguiente Vamos a probarle un jueguito Mira ahí tienes un jueguito Ese jueguito lo traía Conectáselo ahí atrás Éxito Diablo, señorita Creo que va al revés Así Ahí está Mira Lo detectó Al evoluir la cámara Ahí dice inicio Ahí aparece incluso el juego que es Así que Licencia por Nintendo Funciona el Touch Funciona todo Y por 300 pesos La meta es que Está más que bien Por 300 pesos La meta yo digo que estuvo bien Tenemos una consola De aparte de esta edición de Mario Yo digo que está bastante ¿Y ese cuánto? Dos varos Dos varos Está bien ¿Y uno? ¿Y esos dos? Esos dos Son 500 ¿No? A ver, gracias Bueno, mens Pues ya salió la primera compra del día Pues creo que aquí están Mis primeros 500 pesos Faltan los 500 pesos de ella Miren Tengo agarra esta Nintendo DSXL DSXL Y aparte GTA V GTA V por 200 pesos En este estado está bien grande La casa está bien Trae el mapa Trae el manual Aparte trae su etiqueta de compra Y ven Trae los dos disquitos Está bueno Y pues una recomendación Siempre hay que sonentizar todo Lo que compran en el Tiangri Voy a hacerse Antes de meterlo a su mochila De llevarlo a su casa Compré el Grand Theft Auto V Vean Se ve bastante bien La estética me gustó Y aparte de que Trae lo que sería El manual Trae el manual aquí abajo El manual aquí abajo Trae lo que sería El mapita Mira ¿Lo quieres enseñar? Ella sabe desvolar Yo la neta no Ahí está Ala Listo Como pueden observar Aquí ya tiene el mapa Vaya Pues está en buen estado No se ve mal Así están todos los mapitas Así que está bastante bien Está lo que sería El manual Aparte de GTA Y aparte trae el ticket ¿Ven? Aquí trae el ticket De en qué año se compró Y todavía vamos a ver la fecha Se compró en Blockbuster Que está en Adolfo López Mateos En la colonia Las Lomas Está bien Está bien Vamos a ver la fecha Aquí trae la fecha En la que se compró Se compró el 20 de octubre del 2013 Justamente creo que en esa fecha Salió GTA V Ahora que me acuerdo ¿Qué está en cuento? 3 y medio Goku Sailor Moon Sailor Moon Sailor Moon Sailor Moon Sailor Moon No 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 ¿Qué te parece? Y bueno Pues regresamos Por el cartucho De Sailor Moon Lo regateamos Quería 150 Y lo sacamos En 100 pesos ¿Listo? Esperamos que bueno Aquí tengo todo listo Para probarlos Para probar los cartuchos Tengo las consolas Ahora voy a probar El de Sailor Moon Este sinceramente Si me llamaba mucho La atención al principio Después cuando vi Que era un cartucho fake Pues ya no me llamó Tanto la atención Pero Quiero probarlo De todos modos A ver Tiene una jugabilidad Algo parecida Al de las Tortugas Ninja No sé si alguna vez Alguien lo llegó a jugar Este Eliminan los enemigos Y ya puedes ir avanzando La pantalla Yo pensé que era Como un Mortal Kombat O algo No voy a dejar morir Para que vean Como chilla la monita Pero no Es como el Tortugas Ninja Es como el Tortugas Ninja De la Yo lo jugué en la NES Creo que también había Para la Super Mira allí llora Y aquí tengo Lo que yo creo Que es joyita De todos El más bonito El más cuenado El Banjo Tui Para la 64 Supongo yo Que sí funciona Porque la verdad Está en muy buen estado Pero Vamos a ver Soy Healy No tenía encendida No tenía conectada La consola La corriente La consola Ya encendió Pero No enciende Ahorita había dado señal En la tele Pero no No está dando El fuego Lo abrimos El Spector Y yo cuando estaba Ya con él Para Para ver si era original Más que nada El cartucho O sea Trae la placa original Trae el chip De Nintendo Y todo Pero no entiendo Por qué no jalar Ya lo limpie Ya todo Y vieron que la consola Sí sirve Porque Lo probé con otro juego Pero este no está dando En sí Aquí quiero que pongan Muchísima atención Ya que salió Una compra Bastante interesante Pero Como ya está Bastante fuera Del presupuesto Que ya teníamos Que ya con el Banjo 2 Ya está completamente Gastado el presupuesto Esto lo guardaremos Para un próximo video Especial De la Dreamcast Va a estar chulísimo Mientras tanto Quiero que vean Esta calación De mi novia En un puesto Que no nos dejó grabar Por ahí Compramos Estos cartuchitos De la Gameboy Y quiero que las vean Ahí les van los clips Esto es el cartucho Que compramos Y este también Comparando con el que yo tengo Pues sí está En mucho mejor estado Sobre todo Si vemos desde atrás Este está así Perfectamente Y este Incluso tiene No sé Yo digo que eso Me ha dado algo Huele a historia La neta No lo he abierto Porque tenía muchos años Ahí guardado Pero Pero sí Incluso la La estampita Está en mucho mejor estado La neta Los dos funcionan Igual Ya los probé El juego Tiene este sonido No sé si voy a Captarlo con el micrófono Tiene ese sonido Pero también Lo tiene mi otro cartucho Yo pensé que era Por lo mismo De que está algo dañado Pero al parecer Ese sonido molestoso Es parte del juego De todas maneras Está A la perfección Es un buen juego La verdad Esto está muy entretenido Yo Cuánto tiempo No lo jugué La consola Pues le fallaba Todo eso Y la neta Es que quedó Bastante bien Díganme ¿Ustedes se lo hubieran llevado Por 300 pesos? ¿Fue un buen precio? ¿Fue un mal precio? Déjenlo en los comentarios Sin más que decir Recuerden Yo soy Xpector Akei el dios de esta basura Y suelo subir Este tipo de videos Si quieren más videos Así con mi novia O con cualquier otra persona En la serie de 500 pesos Déjenlo aquí abajito En los comentarios Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Hasta otra Te parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las últimas Y lo llenaron De clavos Hoy